Salmo 146 Aleluya Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras vivo. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista. No confíes en los príncipes, ni en ningún hijo de edad, porque no hay en ellos seguridad. Al exhalar el Espíritu, vuelven al pueblo. Y en ese día merecen todos sus planes, dichosos aquellos cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y cuánto en ellos hay, que guarda su promesa para siempre, que hace justicia a los oprimidos, y da pan a los abrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los foresteros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Pero trastornan el camino a los malvados. Y el Señor le da al Señor para siempre. Tu Dios formación de generación en generación. La aleluya.